Y ahora es tiempo de la sección Historia de Chance con la empresa Puestas Unidas del Pacífico, donde sí paga a posar. Hoy tenemos la historia de una mujer que estaba anhelando un juego de sala nuevo. Con la pata ganada con el Chance el día de su cumpleaños pudo hacer realidad este sueño. La historia de Josefina Cortés es bien sencilla. Su sueño era comprar un juego de muebles que la tenían desvelada, desde que lo vio al pasar por un almacén del centro de la ciudad. Los que tenía en su casa estaban bastante deteriorados y deseaba un cambio de todo corazón. Jugando el número 927, fecha de su cumpleaños, se ganó un Chance de 500 pesos justo el día de la madre hace dos años. Con ese dinero compró sus anhelados muebles, que hoy son la admiración de quienes la visitan. Ay, la historia maravillosa. Realmente yo cada que admiro mis muebles. Recuerdo ese día 11 de mayo, que yo estaba con una intención, con unas ganas todos los días. Uno la pasa mirando, mirando almacenes y todo, cuando tiene ganas de algo, uno como que trae las cosas, tiene ganas de algo. Y cuando ese día yo juego el 0927, que es mi fecha de nacimiento. Y entonces cuando miro en Medellín, cuando escucho por Radio Buenaventura, las notas que dan siempre de la lucha así. ¡Ay, pegué el grito! ¡Ay, me lo gané, me lo gané! Yo lo jugué de 500 pesos y eso me salió como en 200 y pico más o menos que me entregaron. Y yo dije, inmediatamente, no dije nada, este es el regalo que me mandó Diosito por intermedio de Apuestas Unidas para el regalo de la madre. Pues yo tengo mi hijo y todo, pero mi hijo realmente no trabaja y no me regala nadie. Porque yo apenas tengo un solo hijo, el regalo de madre y mi mamá no estaba aquí. Entonces yo me lo regalé, me lo regalé en el sentido de que Dios me lo mandó por intermedio de Apuestas Unidas. Yo los quiero mucho, mi hijo ya tiene tres años. Si usted lo puede notar, yo soy muy amante a los colores. Y esos muebles me tenían a mí traumatizadas. Yo me la pasaba y no enamorándome, enamorándome de ellos. Hasta que ese día ya llegué y le dije al señor, mire, aquí le traigo la inicial de mis muebles. Eso fue para el día viernes y el día sábado a las 12, el día 12 y media más o menos, ya estaban los muebles desde ese día, desde el 13 de mayo del 2007. Estoy disfrutando de ese regalo que me mandó Diosito, el regalo de madre, por intermedio de Apuestas Unidas, donde sí que paga apostar. Josefina Cortés es una cliente fiel, a tal punto que por jugar chance en más de una ocasión ha gastado el dinero del almuerzo, pero asimismo ha ganado. Ella confirma con la historia de sus muebles, como en sus 13 años, Apuestas Unidas del Pacífico ha hecho felices a muchos ganadores.